Traigo un blog de nuestro viaje a México Este viaje ha sido un poco raro Incluso llegamos a pensar que quizás no podíamos venir Nos han perdido una maleta, increíble Obviamente no hay taxis, mirad la cola que hay Se me empezó a hinchar la barriga un montón Nos vamos a pasar dos días de locura a la isla de Olbox Es increíble que aquí los taxis son carritos de golf